Ahora me encuentro con Darío Ripoll. Darío, pues oiga con tu personaje, ya vemos toda la caracterización. Así es, así es. Bueno, me toca interpretar al jurado número dos, es el cajero de un banco. Bueno, la obra se desarrolla entre 1953 y 1955 en la ciudad de Nueva York, en Manhattan. Y bueno, pues este personaje está muy emocionado, ¿no? Es la primera vez que lo invitan a un juicio. Bueno, entonces pues para él todo es nuevo, ¿no? Y trata de interactuar con los demás jurados y dar su opinión, aunque a veces no le salen muy bien sus opiniones. Es como un personaje que lleva un poquito la comedia, pero bueno, al final él descubre una parte muy importante, una parte clave, que a partir de eso los jurados empiezan a cambiar su punto de vista con respecto a si es inocente o es culpable. Es un poquito tu participación, así como de una mirada muy empresarial casi casi. Sí, sí, bueno, pues este cajero, que claro, de alguna manera pues todo es nuevo, pero siempre quiere participar, siempre quiere opinar, y te digo, casi en la mitad de la obra aproximadamente le encuentra un momento clave, que eso va a desatar que otros cambien su punto de vista. Y qué bien, pues su personaje demasiado carismático y se identifica con el público, y bueno, también lo hace reír. Invítan a nuestros amigos reporteando el espectáculo a que no se pierda la obra. Claro que sí, la verdad es que es una obra que no se debe perder, 12 hombres en pugna, los viernes una función, sábados dos funciones, domingo dos funciones en el foro Chapultepec, un gran elenco que va a ser muy difícil volverla a juntar, así que de verdad vengan a disfrutar esta gran obra con toda la familia. Vengan a disfrutar esta obra para que descubran el veredicto. Así es, así es, y seguramente ustedes también van a participar desde sus butacas. Muchísimas gracias. Muchas gracias.